Una chica como tú necesita un tigre como yo. Una chica como tú necesita un tigre como yo. Una chica como tú necesita un tigre como yo, yo, yo. Una chica como tú necesita un tigre como yo, yo, yo. Vamos a usarlo bien, diamantes que brillan desde RD. Vamos a prender esta vaina otra vez. Yo vengo, no ando, no ando con ley. Hago mis cosas, no le quito a nadie. Hago mis cosas en dos celulares. A mí no me piden ninguno papeles. I ain't just talking, we've really been grinding. Me and my brothers, we always gon' have it. Wait a minute, see, I'm causing havoc. Finna go, follow, it's the electric movie. Baby, come here, we can get real groovy. Little droga, roll, yeah, you know I get to it. Spin it in Spanish and I'm speaking real fluid. Betty, yeah, you know she can have me. Hot boy, summer, take a trip to London. Take her to Paris, I'm ahead of the game. Cop me now, how you like me now? Feeling sad, you can call my line. Baby, girl, yeah, you looking real fine. I wanna make you mine, baby, so damn fine. Una chica como tú necesita un tigre como yo. Una chica como tú necesita un tigre como yo, yo, yo. Una chica como tú necesita un tigre como yo. Una chica como tú necesita un tigre como yo, yo, yo. Mueve ese culo pa' arriba y pa' abajo. Tomando un trago pa' arriba y pa' abajo. Pa' centro, pa' dentro. Like this, like that. Baby, girl, I like the way you throw ass back. I like the way the ass look so damn fat. I like the way the ass look from behind. Baby, girl, I'm trying to get behind. Baby, girl, I'm trying to get inside, yeah. Just want to know, yeah. You just know my vibes, yeah. Yeah, you know I'm outside, yeah. Let's go.